¿Por qué dices que me amas? Si ya no te creo nada Eres una traicionera Mantenes de cama en cama No te quieres ni a ti misma Sigues buscando reemplazo Pero nadie a ti te quiere Tú eres un amor barato La verdad tú eres bonita Pero a la vez presumida Ya la gente te conoce Y saben que eres bandida Tú no respetas a nadie En cuestiones del amor Vete por donde llegaste Este tren te dice adiós Pa' que te des cuenta De lo que hiciste conmigo Mataste mi amor Sin razón y sin motivos Que Dios te perdone Porque aún yo no he podido Te fuiste dejando Este corazón herido Yo sé que en la tierra El que la hace la paga Y tú la emparraste Y la pagarás bien cara Vendrás arrastrándote Y pidiendo mil perdones Y yo reiré Y yo reiré Porque de ti No quiero nada No quiero nada Dominic Salas Y con esta vamos a beber Y a raspar mi amigo Cantinero Otra botella Pero que sea de bocanas Luego siéntese conmigo A brindar por las ingratas Estas ya puras mentiras Siempre dicen que nos aman Luego que damos la vuelta Ahí viene la puñalada Esta noche me emborracho Y voy a seguir de largo Amigo no se preocupe Que le compro todo el trago Con mis amigos rancheros Me la pasaré tomando Y con las bellas mujeres De este dolor me lo saco Pa' que te des cuenta De lo que hiciste conmigo Mataste mi amor Sin razón y sin motivos Que Dios te perdone Porque aún yo no he podido Te fuiste dejando Este corazón herido Yo sé que en la tierra El que la hace la paga Y tú la emparraste Y la pagarás bien cara Vendrás arrastrándote Y pidiendo mil perdones Y yo reiré Porque de ti no quiero nada No quiero nada